¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perderte ninguno. Tienes a Marvel Studios. Buenas Daniel. Tienes a Kevin Feige. Tienes a los hermanos rusos. Tienes al propio Thanos diciendo que por favor no hagas spoilers. De Avengers F.T. War. Y llega Ryan Reynolds. Y en el programa de Stephen Colbert. Que es el tercero o cuarto más visto de Estados Unidos. En estos temas de los show nocturnos. Y va y hace esto. Y vuelve a los futuros. Jamie Foxx está aquí. Y gracias a Dios que el Sr. Blake Lively no es. Oh Dios, no me siento bien. Oh, ¿qué diablos? ¿Thanos? No tienes el presupuesto para esto, Colbert. Deadpool, todos. Deadpool 2 está en el theater. Es decirme, si esto no es tener los huevos así de grandes, no sé qué es. Es que esto es brutal, tío. Mira, por este tipo de cosas y muchas más que ha hecho, Ryan Reynolds se merece todo, todo, todo nuestro apoyo. No se puede ser tan más cercano al personaje y más cabrón en la vida real. ¿O no? Bueno. No, pero. Ah, qué aburrido.